El agradecimiento al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a la Jefatura de Policía por entender la necesidad que tenía Colonia Carolla, Celci Puedes y Jesús María en cuanto a recibir estos móviles. E incorporando, sí, para Colonia Carolla una camioneta cero kilómetro y dos motocicletas, lo que va a ser un total de ocho unidades móviles para esa localidad. Y Jesús María, dos motocicletas, con lo cual elevamos a seis unidades móviles para la prevención en este lugar. De igual manera, se les ha entregado a la Comisaría de Celci Puedes una camioneta cero kilómetros, con lo que van a contar con cuatro unidades nuevas prácticamente, porque hace algunos meses les fue entregada una camioneta a Amarok cero y meses anteriores dos cienas. Así que entendemos, digamos, que son dependencias que ya quedan con un alto nivel de recursos materiales. Mayor, ¿cómo está el delito usted teniendo en cuenta los relevamientos que están realizando las diferentes departamentales? Bueno, mire, tenemos algunas departamentales donde el delito afortunadamente está bajando y entiendo que eso es merced al trabajo que el personal policial pone de manifiesto. Entre esas, podemos decir, la departamental Colón, donde en algunas localidades hay una marcada disminución de estos hechos delictivos. ¿Qué opina de la patrulla de gendarmería en diferentes sectores del cordón de las sierras que anunció el gobernador anoche? Es un tema que el gobernador, el señor gobernador, ya se expresó hace. ¿Usted cree que sumaría la seguridad? Seguramente que sí, por eso lo han diseñado de esa manera. Por último, digo, ¿hay agentes que se están por egresar en una camada? ¿Cuántos agentes son? Me imagino que ya tiene información de la distribución. Bueno, referente a eso, a ver, este centro de formación existente aquí en Jesús María está capacitando a 82 aspirantes. Le acabo de elevar al señor jefe de policía una propuesta de trabajo donde le solicito el 50% de esa capacitación para cubrir necesidades en lo que es la departamental Colón. Hablamos Jesús María, Carolla y algunas otras dependencias. ¿Cuántos serían? 40 efectivos. Bien, ¿cuándo se egresan? Ellos tienen fecha de egreso a fin de junio, con lo cual ya los primeros días de julio comenzarían a desplegar su actividad en los lugares que les toque trabajar. ¿También se va a dictar una capacitación para que los efectivos puedan utilizar estas motocicletas nuevas? Sí, efectivamente, he terminado de hablar con el jefe de la departamental, me va a enviar en el día de hoy una nómina de entre 10 y 15 policías, efectivos policiales, a los cuales se los va a capacitar en la ciudad de Córdoba.